La ruta del cacao de la vía que comunica Ayondoba, Ranca Bermeja y Bucaramanga ha informado a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la comunidad en general las nuevas tarifas de los peajes de la Lizama, Rancho Camacho, La Paz y La Renta. Las tarifas quedarían de la siguiente manera. La Lizama en 16 mil pesos, La Paz 21 mil pesos, La Renta 17 mil 400 pesos, Rancho Camacho 16 mil 400 pesos. Sin embargo la comunidad se siente preocupada por la actualización de la tabla de las tarifas de los peajes de esta importante vía, así lo señaló Seferino Garay, líder social. Con gran preocupación vemos un documento que está ya circulando donde quiere la ruta del cacao en cabeza de la ANI también socializar las nuevas tarifas, nuevas tarifas del tema de peajes, sigue en pie, ellos quieren seguir en pie en este 2023 la construcción del peaje La Renta y la construcción del peaje Rancho Camacho, cosa que afectaría el bolsillo de los más humildes. Queremos hacer el llamado al gobierno distrital, en cabeza del alcalde doctor Alfonso, al senador Gustavo y al gobierno departamental y nacional para que se cree una mesa y se pueda conceptar. Actualmente las comunidades que residen por esta arteria vial y conductores que transitan constantemente por esta vía solicitan a la entidad correspondiente una mesa de diálogo que permita acordar con las peticiones anteriormente mencionadas.